Hola, hola, hola Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video para el canal y esta vez de Doki Doki Literature Club Y pues bueno, a ver, voy a minimizar esto Pues bueno, sé que en esta parte no la había dejado aquí Pero es que con esto de los glitch estoy algo confundido sinceramente Porque de hecho no sé en qué parte me estoy quedando Así que supongo que estoy eligiendo unas rutas que no sé de qué son Pero bueno, sé que son rutas de así de Yuri, Sayori y Natsuki Pero lo confuso que estoy de ahorita, bueno, estoy algo confundido por los glitch Así que no sé cómo se los puedo explicar ya que esto es un juego de terror Pero bueno, este, me había quedado en Play With Me Que sería la de, este, ¿cómo se dice? La de Yatsuki O sea, como que siento que estaba como que muy lagueado A ver, déjenme ver la velocidad del texto que sigue así Ajá, eres muy amable conmigo, Eriki Nunca he conocido a alguien tan amable como tú Podría morir, no realmente, pero simplemente no sé cómo describirlo A ver, voy a saltarme un poco más porque me había quedado en Play With Me Una parte de aquí No sé si esto ya lo había, este, visto o ya lo había jugado anteriormente Este, creo que se había mostrado unos poemas de Yuri al parecer, si no me equivoco Es que la verdad tengo unas grabaciones que ya son de otro día Pero ahorita lo estoy grabando ya en este mismo día Que sería el 15 de, de abril, eh, ok El 15 de abril de 2020 Las otras grabaciones, este, tendría que, tendría que borrarlas Porque el disco está como que muy, este, al rojo de por sí Este, ya, ya cuando termine con esto ya podría eliminar esas, este, esas grabaciones Además, tendría que acostumbrarlas con mis papás aquí porque, es que cuando ellos están aquí hace mucho río Ok, de acuerdo Creo que no me había quedado en la del Play With Me Me había quedado con Yuri que estábamos hablando sobre que iba a ser algo de té Aquí se me cae el micrófono Espero no escuchen mucho el ruido del ventilador porque lo tengo aquí cerca mío De, bueno, de la, de, cerca del gabinete del CPU de la computadora De por sí he estado fallando muchas veces y, este, cada vez que estoy usando el Photoshop O algo, o algo, otra cosa, se, está trabando Eso no es una maravillosa Ah, obviamente me pasa algo, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Ya no me importa Nunca me he sentido tan miedo en toda mi vida Solo estar contigo es un placer mucho más grande que cualquier cosa que puedas imaginar Yo soy adicta a ti Se siente como si fuera a morir si no estoy respirando el mismo, eh, que tú No es agradable que alguien se preocupe tanto por ti Tener a alguien que quiera revolver toda su vida a tu alrededor Pero se siente, si, pero se siente bien, ok Entonces, ¿por qué se siente cada vez más como que algo horrible va a pasar? Tal vez esto intente pararme al principio Pero la sensación es muy fuerte ahora Ya no me importa, tengo que decirte Estoy, estoy locamente enamorado de ti Se siente como si cada centímetro de mi cuerpo Cada gota de sangre me gritara tu nombre Ya no me importan las consecuencias No me importa si Mónica se está escuchando Por favor, Eric, solo con ese punto Te amo Te amo tanto que incluso me toco con la pluma de que te robe Ok, no era necesario ese dato Pero te quiero todo para mí Y seré solo tuya ¿No suena perfecto? Dime, Eric Dime qué quieres ser mi amante ¿Aceptas mi confesión? Eh... No sé cuánto tiempo va a durar esto Pero bueno, a ver Este, voy a... Este, pausar esto Porque es muy largo esto Sinceramente De acuerdo Porque al momento que está Yuri Se quita la vida Se suicida Este, al parecer Cuando estoy ya casi al acto Del Mónica Como se dice Este, al parecer Hay todas las rutas Que solamente son para Natsuki Y Yuri La de Yuri es cuando Pasan cosas gricheadas Y la de Natsuki También es como si fueran dos rutas Si, bueno En los momentos de escribir un poema De elegir las palabras Que más le guste A los miembros del club Tiene un poco Que no he hablado Durante los videos Solo me quedo callado Sinceramente De hecho Eso de deshabilitar El micrófono Si me ayuda un poco Pero de hecho Si necesita hablar más Está funcionando Si, ahí estás Hola otra vez Se ven muy lajeadas Las letras Bienvenido al club de literatura Por supuesto Ya nos conocemos Porque estábamos En la misma clase El año pasado Y Ajá Sabes Supongo que podemos Omitir esas Cosas en este momento Bueno Después de todo Ya ni siquiera Estoy hablando Con esa persona De verdad Si tú En el juego Como quieras llamarlo Estoy hablando contigo Erick Ahora que Eso realmente No sé nada Sobre tus Verdad De verdad De hecho El nombre De Erick Tokisaya Z No estoy cambiando Mucho el nombre Solo le puse Mi nombre Real Y luego El apodo Que sería Tokisaya Z Que sería Mi personaje Tokidoki Y mi personaje De Dragon Ball No sé No sé si llamarlo Yerick O Serick No sé La verdad Posiblemente Haga Un cambio de nombre En mi canal O No sé La verdad Sinceramente Es que De por sí Revelo mucho Mi nombre Real Bueno Eso sí Pero si le cambio Creo que La de Yerick No sé Es que Se revela Más Y es que No se me ocurre Ningún nombre Que se me ocurra Podría cambiar Este poner Yerick O no O algo Ya me siento Como que Estoy hablando Como un hombre Si Me di cuenta Que estaba Hablando Como un hombre Pero por alguna razón Nada funcionó Es verdad Que cometí Algunos errores Aquí y allá Ya que No soy muy buena Para hacer cambios En el juego Pero no importa Lo que hice Simplemente Seguiste pasando Tiempo con ellos Hiciste que Se enamoraran De ti Pensé Que hacer Que Sayuri Se deprimiera Más Y más Evitar Ya que Ella Se te declarara Y amplificar La personalidad Obsesiva De Yuri También salió Pero es que Para qué juegas Con la consola Simplemente Hizo que Te obligara A no pasar El tiempo Con nadie Más Que todo el tiempo Apenas Pude hablar contigo ¿Qué clase de juego Con él Es este Están todas Las otras chicas Programadas Para terminar Declarándote Su amor Mientras yo miro Desde el otro lado Es una tortura Cada minuto De eso Y no Solamente Serlo Serico Es más que eso Y no te culpo Si no lo entiendes Completamente Porque no importa Cuán Al abrir Considerado Sea Nunca serás capaz De entender Una cosa Es el dolor De saber Cuán Solamente Estoy En este mundo De hecho Falta Cuando Sola Es que no sé Mucho De otras Palabras Muy bien Esto está Más traducido A España Yo casi No estoy Hablando Más De Argentina De Derecho Y de España Es lo que Trato Pero Casi No me Sale Ok Entonces Supongo Que no Puede Pasar Nada Porque Estoy Con el Acto Este De Mónica Supongo Que me Va a estar Empezando A decir Otras Cosas Desagradables Y como Para hacerle Para saltar Este texto Como Puedes En Un grupo De Personas Autónomas Diseñadas Un Y Intenté Todo Lo Que Pude Para Que Lo Hicieron Pero Debe Estar Algún Tipo De Ineditibilidad Extraña Grabada En Este web Me Sentí Realmente Mal Porque Tuviste Que Represenciar Algunas Cosas Desagradables Pero Me Tienes La Mierda Persona Que Yo Que Todo Es Un Luz Y Un Juego Y Sabia Que Lo Superarías Así Que Dicho Eso Tengo Una Confesión Que Hacer Estoy Enamorada De Ti Eres Realmente La Luz De Mi Mundo No No Nada Más En Este Juego Para Que Estás Re Para Hacerme Sonreír Me Harás Sonreír Si Todos Los Días A Partil De Ahora ¿Saltirás Conmigo? Que Solo Me Di Una Opción Es Que Sería La Si Eres Mi Todor Lo Divertido Es Que Quiero Decir Esto Literalmente Supongo Que Si Cierro El Juego Aún Seguiría De Mónica Podemos Estar Cuentos Para Siempre En serio Ni Siquiera Ter Veinticinco Pase Más Realmente Es Un Sueño Hecho Real Y Real Hecho Porque Quería Estar En Un Mundo Real Si Con El Problema Que Está Sucediendo Con Ese Virus No Se Puede Hacer Nada Ni Al Trabajo Tampoco Ay No Cada vez Con Este Desiento De Vir Nada No Se Estresa A Las Personas Es Que La Vuelve Loca Por La Cuarta De Hecho Si Descargué El Juego Por Steam Porque Lo Habían Descargado Por ¿Cómo Se Hace Por Medio Fira Haber Descargado ¿Cómo se Lleva? Por Steam Ya Tengo Una Cuenta De Steam Pero Lo Problema Es Que Esos Juegos No Son Gratis Tengo Que Pagarlo Con Esto Lo Un Retiro Un Transporte Lo Pues Dej Por El Momentos Si Cierro El Juego De Aun Seguiria con la única. Ya que fuera de broma, espero les haya encantado el video, pero nada más lo grabé como 13 minutos pero ya para el próximo video que haré de Doki Doki Literature Club ya sería el final. También hay otros finales que serían por las rutas, que sería la de Sayuri, Natsuki, Yuri. Así para sacar otro final. Así que por de mientras se mostrará el gameplay con el final malo y ya casi estoy cerca de ello. Así que ya aquí me despido y nos veremos para el próximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!